Música Bueno, imaginariamente estoy arriba ya de una pulverizadora. Esta cabina, voy a bajar un poquito el volumen, la música me estaba de alguna manera creando el ambiente de trabajo. Fíjense, suspensión, dicen los muchachos que saben que esta es una cabina mejor diseñada y por supuesto brinda todos los elementos de control y de seguridad del manejo, pero también la comodidad del operario que está arriba de estas máquinas muchas horas. Por eso, seguramente, Alberto, es uno de los objetivos principales, que cada uno de los clientes, más allá de que la herramienta brinda todas las prestaciones, se sienta de la mejor manera para responder a la expectativa de trabajo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, lo que es el tema de la comodidad para el operario, tiene que ser muy confortable y sentirse bien y cómodo. Está catalogada como una de las cabinas mejor terminadas de la industria argentina. Sí, es algo que en la industria nacional nosotros sentíamos en un momento que el tema del confort para el operario era muy importante porque realmente son muchas horas que está trabajando arriba de nuestro equipo y realmente necesitábamos ese confort que hoy lo hemos logrado y creemos que nuestros usuarios están muy conformes. Está presurizado, o sea, que está aislado de los ruidos externos también. Sí, por supuesto. Es una cabina que tiene presurización, o sea, por el tema de los olores, los líquidos. Tiene, bueno, toda la seguridad que realmente tiene que tener. Nosotros estamos hoy exportando máquinas a Australia que realmente, bueno, allá se requiere en el tema de seguridad para el operario en general de la máquina y más lo que es en el tema de la cabina. ¿Y con tus socios seguramente desde el comienzo soñaron con ser grandes como son ahora? Sí, por supuesto. Le quiero destacar a la teleaudiencia que vos sos el verdadero Caimá. Así es. Cuando eras muy jovencito, tu equipo... Trece años. Trece años. Después de la tonería se iba a jugar al fútbol y los amigos le pusieron el sobrenombre Caimá. No le vamos a preguntar por qué, pero contame, ¿siempre arrancaste con tus socios? Sí, sí. Nosotros en el 99 arrancamos con mis socios, que veníamos de otra empresa también en pulverización. Y bueno, arrancamos con muchas ganas, como la tenemos hoy, de poder crecer, que no fue fácil para nosotros entrar al mercado porque, bueno, teníamos y tenemos competencias que son muy fuertes. multinacionales y nacionales. Pero hoy yo creo que hemos logrado entrar en el mercado y hemos logrado posicionarnos y realmente estamos muy conformes. Y bueno, también en el tema de que hemos... se han adherido a nuestras empresas concesionarios como Itana, que realmente nos está representando hoy en día y que realmente estamos muy contentos que se haya ayornado a nosotros. ¿Qué cantidad de máquinas produce aquí desde las parejas, tanto en autopropulsada como las de arrastre? Bueno, nosotros lo que es en motrices, anualmente 140 máquinas estamos produciendo. Y unas 30, 40 máquinas de arrastre. Las de arrastre son más demandadas en países limítrofes, Uruguay, por ejemplo. Sí, sí. Hoy en día arrastre se está vendiendo mucho. Nosotros estamos vendiendo a Uruguay, Bolivia. Hemos mandado máquinas a Rusia también de arrastre. Pero está posicionado en el mejor nivel de la comercialización de autopropulsadas en la Argentina y también con expectativas... Las autopropulsadas también se están exportando. Las autopropulsadas también las estamos exportando Australia y Rusia. Bueno, Rusia en un momento, ahora estamos en Australia. Pero condiciones socioeconómicas de nuestro país podrían producir mucha más y las que más produzcan, más venderían. Sí, sí, por supuesto. Hoy tenemos para producir a un mercado, para poder vender máquinas a Rusia, podemos... Pero bueno, como la parte económica no estamos... Un poquito complicado, no es de lo mejor que tendríamos que mejorar, pero hoy podríamos tener oportunidad de poder exportar muchos más. Del total de la máquina, ¿en qué porcentaje se fabrica aquí en las parejas? ¿Qué porcentaje tiene componente nacional? No, el porcentaje que hoy tenemos, un 70% de la máquina, se fabrica acá en las parejas. Es industria nacional. Bueno, muchas gracias, Alberto. No, por favor, gracias a usted. Y sabés que tus pares industriales que conforman la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe se reunieron en Esperanza y ahí estuvimos con Javier Martín como presidente y este es el contenido que compartimos.